Importantes trabajos de modernización y mantenimiento del umbrado lleva a cabo la Secretaría de Servicios Públicos en las salidas Zacatecas. El proyecto incluye la reposición de 23 postes y la modificación de 37 más, así como la instalación de 120 focos tipo LED para ofrecer una mejor visibilidad a los conductores. Miriam Rodríguez Tiscareño, titular de la dependencia, informó que las luminarias cuentan con brazos largos de 3 metros de longitud con el propósito de ampliar la curva de luminidad e incrementar la seguridad en la citada vialidad. Estamos reponiendo postes dañados debido a accidentes y dando mantenimiento a otros, pero lo más significativo es que estamos instalando luminarias de tecnología LED, lo que representa un importante avance en la modernización del alumbrado y sobre todo una mayor seguridad a los conductores. La funcionaria municipal destacó que quienes transiten por el lugar podrán apreciar estas acciones emprendidas por la administración de la alcaldesa Tere Jiménez, con las que además de reducir el consumo de energía eléctrica, se incrementan las condiciones de seguridad vial. Sabemos que es un paso vehicular muy transitado que nos conecta directamente con los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo, que conduce a otros municipios del estado de Aguascalientes y del vecino estado de Zacatecas. Entonces no solo será un beneficio local, sino que el beneficio irá más allá. Con imágenes de Guillermo Lóevanos para Informativo, Adrián Martínez.